redes, incluso en grafos, y bueno, las charlas, aunque desde perspectivas distintas, pues nos van a enseñar o van a tratar sobre estas temas. Los dos ponentes además son ejemplos, yo soy muy sobresalientes de la cantidad de gente inteligente, de buena gente, de economía que hay por el mundo, o sea, que también tenemos suerte en eso. La primera charla que la tenéis ahí, el título es Métodos de Quasi-Clustering, ya nos explicarán que es Quasi-Clustering, y no Clustering, Clustering jerárquico para redes alchimétricas, ¿te acuerdas? Normalmente la gente normal, o yo al menos cuando trabajo con grafos, yo siempre quiero grafos no dirigidos, que son más fáciles de entender, y después hay gente que se pone a estudiar grafos dirigidos que son los más difíciles de entender, ¿de acuerdo? Bueno, pues a ver si los conceptos de Clustering o de Clustering jerárquicos, cómo pueden ser extendidos a ese tipo de clases. El ponente va a ser Santiago Segarra, que es, obtuvo su título en el Politécnico, en el Instituto Técnico de Buenos Aires, lleva ya tres años en la Universidad de Pensilvania, ¿de acuerdo? La primera vez que yo oí hablar de este tema fue su director de tesis, Alejandro Rivero, pues estaba muy emocionado con un tema que me he encontrado, de Clustering en redes asimétricas, y había llegado a la conclusión de que era un tema difícil, y entonces hizo lo que cualquier profesor experimentado hace, que es cogerse a un estudiante y asignarle el problema. Entonces, ha hecho un trabajo conjunto de un profesor de Stanford, un profesor de la Hall of State, un profesor de Silvania y Santiago, y bueno, yo espero que resulte interesante y que nos lo cuente bien, porque si en lugar de la presentación vamos al Journal Paper, hoy que va por 90 páginas a doble columna, hasta que se quede, ¿no? Y lo de hoy sea más corto. Gracias. Bueno, muchas gracias Antonio por la presentación, a todos por venir, y por esta oportunidad única de hablar de esto en castellano. No estoy acostumbrado a hablar de esto en castellano, no estoy acostumbrado. Así que básicamente es raro, las slides van a estar en inglés, yo voy a estar en castellano, y discúlpenme si hay alguna palabra en inglés que no estoy acostumbrado a hablar de este en castellano. Así que como dijeron ahí, este es un trabajo en conjunto con un acaso, de Stanford Math, Facundo Memory, los High State Math, mi advisor Alejandro y yo de Penn. Entonces arranquemos. Tratamos a hablar de asymmetric networks, redes asymétricas, como esta por aquí. Para describir una red, vamos a necesitar dos cosas. Simplemente el conjunto de nodos, en este caso A, B y C, y unos pesos que representan disimilitudes dirigidas. En este caso, mientras el número es más grande, más disímil son los nodos, al menos en esa dirección. Y para una pequeña introducción al clustering, podríamos dividirlo en clustering tradicional y clustering jerárquico. En el clustering tradicional, el input sería una red de este estilo, y el output es una partición de los nodos. Por ejemplo, los nodos A, B dentro de un bloque o cluster, y el nodo C en otro cluster. Eso sería la maquinaria del clustering tradicional. Este es una red y también es una partición de los nodos. En clustering jerárquico, el input sigue siendo una de estas redes, y el output es un conjunto anilado de particiones, indexados por un parámetro de resolución. La forma tradicional de representar esto es que es una especie de árbol llamado dendrograma. La forma de leerlo es que tenemos la resolución aquí, delta, y nosotros podemos cortar el árbol a distintas resoluciones. Por ejemplo, si lo cortamos a resolución 1, tenemos que A, B y C pertenecen a tres distintos clusters. Si la cortamos a resolución 3, A y B pertenecen a un cluster, y C a otro. Si la cortamos a resolución 5, todos pertenecen a uno mismo. La analogía acá o la inscripción sería que si vemos la red de distinta distancia, si la vemos de muy cerca, diferenciamos a los tres nodos con distintos clusters. Si las vemos de súper lejos, toda la red es un cluster, y en el medio tenemos esta serie anilada de particiones. Por razones que van a ser tal vez más clara más adelante, a la resolución en que dos nodos se unen, la vamos a llamar la distancia o la ultramétrica entre esos dos nodos. Por ejemplo, la ultramétrica entre A y B, en este caso sería 2, y entre C y A, por ejemplo, 4. Y si midan mucho tiempo estos árboles, se van a dar cuenta de que estas ultramétricas satisfacen esta desigualdad, que es una desigualdad triangular fuerte, donde en lugar de tener un más acá, tenemos un máximo. Y entonces esto es el output de un clustering jerárquico, entonces un método de clustering jerárquico es simplemente un mapa que mapea estas estructuras o redes en estas otras que son dendogramas. Un mapa que le asigna a cada red un dendograma de este estilo. Eso es el clustering jerárquico. Ahora este trabajo tiene que hablar cuasi adelante, que la motivación es la siguiente. En clustering jerárquico existe una incompatibilidad de simetrías, porque tenemos el input, que son estas redes dirigidas y por lo tanto asimétricas. Y el output que es simétrico en el siguiente sentido, que cuando vos tenés dos nodos, cuando uno se junta, cuando uno merge, ¿no? Cuando el nodo A se junta con B, el nodo B se junta con A, porque la operación de juntarse es simétrica. Entonces ahí existe esa incompatibilidad en la simetría y se pierde información en este camino. Entonces, la idea de este proyecto es decir, bueno, ¿cuál sería la extensión natural de un dendograma a el dominio de lo asimétrico? Entonces empezamos la pregunta, ¿no? Un dendograma, como dijimos, es una colección anidada de particiones, y las particiones son inducidas por relaciones de equivalencia, ¿de acuerdo? Y las relaciones de equivalencia son estas relaciones binarias que son reflexivas, transitivas y simétricas. Entonces simplemente dijimos, bueno, ¿qué tal si tachamos el requerimiento de la simetría en estas relaciones y volvemos a construir estos métodos sin requerir simetría y vivimos qué pasa? ¿de acuerdo? Entonces, a estas relaciones cuando le sacamos el requerimiento de simetría empezamos a agregar este prefijo quasi por todos lados. Ahora vamos a ver cómo funciona eso, ¿no? Entonces llamamos una quasi equivalencia, ¿de acuerdo? Algo que es reflexivo y transitivo. Esto tiene también el nombre a veces de quasi-órdenes o pre-orders, pero nosotros le vamos a llamar quasi, ¿de acuerdo? Para meterlo en este... Vamos a tener una nomenclatura consistente a lo largo de la presentación. Entonces digamos, bueno, ¿cuál sería el análogo a una partición en este nuevo dominio asimétrico? Y es esta quasi-partición que la forma de verlo es lo siguiente. El conjunto de nodos originales son estos puntitos negros. Los bloques, ¿sí? Eso definiría una partición. Ahora tenemos una estructura adicional sobre esta partición que es un diagrama acíclico, un tag, un directed acyclic graph sobre los bloques de la partición, ¿de acuerdo? Entonces uno puede demostrar que una relación de quasi-equivalencia induce y es inducida por una quasi-partición que es este tipo de diagrama, ¿de acuerdo? Esto hay que tener en todo momento la analogía con la equivalencia y la partición, ¿sí? Que una es inclusividad por la otra. Acá tenemos un resultado similar y que generaliza, porque uno deberíamos poder decir que cuando una quasi-partición no tiene ejes, y cuando el conjunto de ejes es vacío, una quasi-partición se reduce a una partición, ¿de acuerdo? ¿Eso se entiende? Sí. En cualquier momento... Voy a interrumpir, sin ningún problema. Eh... Entonces decimos, bueno, como antes teníamos una colección anidada de particiones, lo llamamos dendrograma, ese árbol, el griego dendro, lo que podemos es anidar estas quasi-particiones y ver qué pasa, ¿no? Entonces le llamamos dendrograma. Y la estructura es una cosa por el estilo. Necesitamos el concepto de anidar en quasi-particiones, ¿no? Necesitamos definir cuál sería ese concepto. Entonces tenemos también un parámetro de resolución y a cada resolución tenemos una quasi-partición como la que mostramos antes. Y ahora el concepto de anidado es que las influencias entre los bloques permanezcan a través de las resoluciones. Entonces, que si por ejemplo, x1 tiene un eje direccionado hacia x2 en una resolución, si nos movemos a resoluciones mayores, ese eje tiene que permanecer, persistir, ¿no? Es de que tiene que persistir o que x1 y x2 formen parte de un mismo bloque. Entonces, antes solamente anidado en particiones era algo tal vez un poco más intuitivo. Anidado en quasi-particiones es esta definición que nosotros acabamos de decir. Entonces, la forma de leer esto sería cuando cortamos este quasi-dendrograma en resolución 2.5, por ejemplo, nos encontramos con esta partición de aquí, donde x1 y x2 pertenecen a un bloque, x3 pertenece a uno distinto, eso sería la formación que da el tendrograma original. Pero además ahora tenemos un eje que podemos interpretar como influencia o importancia de un bloque sobre el otro. Esto nos da un partial order sobre los bloques de la partición. Ahora, un pequeño signo de metric geometry, que es una quasi-ultamétrica, si eso sí es un término utilizado en la literatura, es una función del producto cartesiano de nodos a los reales positivos, que cumple a identity como una métrica, que es 0 y 0, si los nodos son los mismos, y esta desigualdad triangular fuerte, pero no cumple simetría. Si esto además cumpliese simetría, eso lo llamamos nuevamente, no tienen por qué cumplir simetría, ¿de acuerdo? Esto es un side note, pero eso viene a colación con el siguiente resultado, que es importante desde el punto de vista teórico, pero sobre todo más importante desde el punto de vista práctico, que es que estos quasi-endogramas que recién describimos, y las quasi-ultamétricas son, en realidad, dos representaciones de la misma estructura matemática. O sea, existe una dirección entre estas dos cosas. Las dos representan el mismo tipo de información, pero si bien esto es más lindo para mostrar dibujos y hablar, para manejar matemáticamente es más complicado, las ultramétricas son más sencillas, y vamos a ver por qué. Esto acá, acá no es como decir lo que, a ver que se entienda esto, estamos diciendo que esta ultramétrica en estos tres nodos, y este quasi-endograma es exactamente la misma información, eso es lo que estamos diciendo. Ahora, esto de aquí es en sí una red también. Entonces, antes, nosotros estábamos pensando en mapear todas las redes a este espacio de quasi-endogramas, que era medio raro y difícil de describir. Ahora, este resultado nos dice que, en realidad, todo el espacio de quasi-endogramas es un subespacio de las redes, donde las redes, donde los pesos, son quasi-ultramétricas. ¿Qué era hasta acá? Eso voy a repetir porque es importante. Antes, habíamos definido un mapa, un método de quasi-clustering, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo como un mapa, donde mapeamos las redes a estos quasi-endogramas, que eran pictóricamente, tal vez, lindos, pero difíciles matemáticamente. Ahora decimos que todo este set de endogramas, en realidad, es un subespacio del espacio de redes. Entonces, los métodos de clustering se reducen a un mapa que va de todas las redes a un subespacio entre las redes. La palabra fancy no es endomorphism en el espacio de redes. Pero, digamos, simplemente un mapa que va de redes en redes. La forma de transformar uno en otro, no es importante tal vez ahora, pero podemos más o menos describirlo. Acá está cómo definir una clase tecnológica a partir del quasi-endogramas. La construcción análoga, en el sentido contrario, es también intuitiva. Bueno, la idea es, vamos barriendo, ¿de acuerdo? Este quasi-endograma lo vamos barriendo, y nos fijamos cuando aparece en este, ¿de acuerdo? Entre cero y uno aparece un eje, así que acá no tenemos ningún peso entre cero y uno. En peso uno, ¿de acuerdo? Aparecen este eje de x1, x2, x3, x2, ¿sí? Que son estos de aquí. Ahora, en dos, por ejemplo, x1 y x2 se juntan, ¿de acuerdo? Así que ahí aparece este eje de aquí. Y x3, que antes tenía, digamos, influencia solamente sobre x2. Ahora, cuando estos dos se juntaron, dan influencia sobre x1 también. Y aparece este 2, etc. Y así se puede demostrar que estas dos cosas son distintas representaciones de la misma estructura. Entonces, esto es un poco lo que discutíamos antes. Antes pensábamos en los métodos como estos mapas que iban desde redes a endogramas, quasi-endogramas. Ahora podemos pensarlo como que van desde redes a un subset de las redes, ¿sí? Donde los pesos cumplen cierta desigualdad diagonal. Que es una quasi-partición, ¿de acuerdo? Reduce dimensionalidad como una partición original, pero además impone un partial order sobre los bloques. Y que es un quasi-endograma. Tenemos información sobre la agrupación de los nodos, al igual que en el endograma. Pero además tenemos una estructura de influencia entre los bloques a cada resolución. Entonces ahora, que el problema está bien definido. Sabemos que es lo que estamos buscando, ¿de acuerdo? Estos endomorphisms en el espacio de redes. Surge la pregunta, bueno, ¿cuáles mapas son razonables? ¿Sí? Bueno, uno podría pensar cosas alocadas. Entonces, uno tiene pocas estructuras y, bueno, ¿cuáles de estos mapas son razonables? Y la forma en que encaramos este problema es codificar ciertas propiedades que nosotros queremos que estos mapas tengan. Como axiomas. Y luego fijarnos que mapas existen que cumplan estos axiomas. ¿Sí? En lugar de buscar mapa. Y después decir, mira, este mapa es lindo porque bla 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 bla. Lo que hacemos es, primero codificamos propiedades en axiomas. Y después buscamos que mapas sí cumplen estos axiomas. Los axiomas son dos. El axioma de valor y el axioma de transformación. Lo voy a pasar a describir ahora. El axioma de valor es este. Que lo que dice es, olvídate del espacio de todas las redes y solamente concentrate en redes que tengan dos nodos únicamente. nodos P y Q y tienen disimilarities alfa y beta en las dos direcciones. Entonces decimos que cuando le apliques este método. Y va a pasar el software red. Que la red sea la misma. Entonces, como de alguna forma, puntos fijos de este mapa. ¿Por qué? Porque no importa cuánto valga alfa y beta. Esto ya es una cuasi ultramétrica. No parecería razonable cambiar las otras. Entonces, en esto, si pensamos desde un punto de vista de una proyección de estos mapas, que en cuanto los vamos a mencionar. Estamos intentando proyectar todas las redes al subespacio de redes ultramétricas. Las redes de dos nodos ya pertenecen a este subespacio, todas ellas. Entonces, al aplicar el mapa, decimos que no cambian. ¿De acuerdo? Ese sería la primera acción. Y el segundo, lo que dice es lo siguiente. Imaginate que tenemos dos redes. Y le aplicamos nuestro mapa. Si obtenemos dos redes ultramétricas. Una que corresponde a cada una de ellas. Ahora, si podemos encontrar un mapa que no incremente disimilitudes entre las dos redes originales. Imaginemos que esta es la primera red y esta es la segunda red. Este mapa phi mapea un nodo en la primera a su imagen en la segunda. Y si miramos las distancias pairwise, ninguna de ellas incrementa. Por ejemplo, si uno se reduce a un medio, o sea que dos se produce a uno. En este caso se dividen por dos. Tal vez es un mal ejemplo porque no tiene que ser ninguna función. Simplemente que ninguna de ellas se incremente. Entonces, lo que queremos es que, si existe cierto mapa como este de aquí, Entonces, este mapa tampoco puede incrementar disimilitudes en las redes transformadas. ¿Si? A ver, en las redes ultramétricas. Esto, la intuición sería la siguiente. Tenemos esta red original. Tenemos esta otra donde los nodos están más juntos. ¿De acuerdo? Pero eso, la existencia de este mapa, lo que intenta verificar es eso. Tenemos una red original. Tenemos otra donde los nodos están más juntos. Y la acción de transformación lo que quiere decir es que, si los nodos están más juntos, tiene que clasterizarse más fácil. No puede clasterizarse a resoluciones más altas. Entonces, tienes una red grande y la comprimís. Entonces, tiene que estar más fácil que los nodos se clastericen y no más difícil. Esa es la intuición que estamos poniendo. ¿Ok? Entonces, eso sería la otra acción a más. Y ahora, viene la primera pregunta. Sería, bueno, ¿existe algo que cumpla estas dos cosas? La respuesta es positiva. Y, eso que existe, lo llamamos, digression, digression, digression. Y, el método, en realidad, es muy sencillo. Es muy sencillo. Imaginemos que queremos encontrar la ultramétrica, entre dos puntos. ¿Sí? O sea, el peso de la red ultramétrica entre dos puntos. Entonces, lo que hacemos simplemente es, digamos que estos puntos son X y X', agarramos X y X' en la red original. ¿Ok? Lo fijamos. Y luego, elegimos una cadena que vaya de X a X'. Nos fijamos las disimilitudes. Y tomamos el máximo de esas disimilitudes. ¿Ok? Y luego, minimizamos a lo largo de todas las posibles cadenas. Across todas las posibles cadenas. Bueno, esto sería, minimizamos las cadenas, maximizamos la disimilitud de ese camino. Entonces, uno puede demostrar que esto cumple los otros dos axiomas. Eso, en realidad, no es tan difícil. Pero el resultado interesante es que Directed Single Linkage no es una forma de hacer esto, sino que es la única forma de hacer esto. Entonces, esto quiere decir que, si ustedes encuentran algún mapa que cumpla los dos axiomas, entonces ese mapa sí o sí va a ser Directed Single Linkage. Esta es la única forma de proyectar, y por eso acá vuelve a resonar el tema de proyección, por la unicidad, la única forma de proyectar el espacio de todas las redes al subespacio de redes que sean ultramétricas, que es equivalente a 400 gramos. Eso sería, más o menos, el cierre de este resultado. Ahora, un poco de la historia de este resultado. Hace cuatro años, hubo una casa en el Profundo Memory, cuando estaban los dos en Stanford, trabajaron sobre el clustering de espacios métricos. Ahí los espacios métricos son, evidentemente, simétricos, que tienen una métrica entre ellos, y trabajaron en clustering jerárquico, donde el output eran dendrogramas. Entonces, ahí existía un input simétrico y un output también simétrico. Hicieron una estructura axiomática similar, igual pero similar, y llegaron a un resultado de unicidad. Nosotros, el año pasado, lo que trabajamos era, queríamos hacer clustering jerárquico, también, de este mismo equipo de redes asimétricas. Entonces, ahí nosotros teníamos un input asimétrico, pero estábamos fijando que el output sea simétrico, estos demogramas. Y ahí, lo que obtuvimos, bueno, una familia de resultados, ¿de acuerdo? No unicidad, una familia de métodos, bounded en un sentido, y bien definido, y posible de caracterizar, ¿de acuerdo? Pero creamos el resultado de unicidad. Y ahora, naturalmente, lo recuperamos, porque esta incompatibilidad de asimetrías la arreglamos, diciendo cuál es la extensión natural al dominio simétrico de los endogramas, es esta de acá, y recuperamos la unicidad original entre espacios métricos y endogramas, se recupera entre redes asimétricas y cuasi-endogramas. Y el resultado de este Directed Single Linkage es una extensión asimétrica de la unicidad que encontraban hace cuatro años en el calzone membro. Bueno, eso sería un poco la historia del resultado. ¿Esa extensión asimétrica de los endogramas es algo nuevo o es algo aceptado? Eso es algo nuevo. Sí, sí. Y el prefijo cuasi una elección con esto. No sé si igual. M4, pero... We stick to, please. Y, bueno, ahora algo de algoritmos. Ah, este es algo interesante. De algoritmos... Bueno, en realidad, es el DSL, la Identity Linkage, es... Bueno, si lo pensamos es simplemente el shortest path con el infinity norm, ¿no? Porque tomamos el máximo entre las disimilitudes y tomamos el shortest path. Así que ahí, en realidad, no hay nada muy sofisticado. Eh... Pero... Hay una forma interesante de pensar en esto. Es que... Si agrupamos o no las disimilitudes en una matriz de n por n, donde n es la cantidad de o si tenemos ceros en la diagonal, eh... Y operamos con estas matrices, pero en una... en una algebra distinta, en un min-max algebra, ¿no? Donde... el más ahora es un mínimo, y el por ahora es un máximo, y... y las operaciones entre matrices se generalizan como todos se imaginan. Y operamos en estas matrices, las potencias de estas matrices, ¿no? Nos van dando las mínimas longitudes posibles de los caminos, donde la potencia A a la K te da, digamos, el mejor camino con a lo sumo K saltos, ¿de acuerdo? Como obviamente los caminos no tienen loops, los caminos óptimos no tienen loops, cuando llegamos a A a la n-1, eh... obtenemos... la ultramétrica, la cuasi ultramétrica que queríamos. Bueno, entonces, lo que podemos hacer es agarrar esta matriz A, elevarla, al cuadrado, a la cuarta, a la chétera, hasta elevarmos a n-1, y listo, ese resultado va a ser, eh... el 10-0 que queríamos. Eh... Bueno, entonces, obviamente tenemos, eh... el cubo que viene de la multiplicación de matrices, el logaritmo que vamos a ir saltando exponencialmente. Eh... ahora, una pequeña nota. Esto, en realidad, no es el mejor algoritmo, voy a explicar esto, computacionalmente hablando, pero, es un algoritmo sugestivo, desde distintos puntos de vista. el primero es que, eh... al hacer esta multiplicación de matrices, en realidad, estamos replicando exactamente la... la definición, o sea, que demostrar que esto llega a calcular la definición anterior, es trivial, pero, lo más interesante, es que, todo lo anterior se puede escribir en este lenguaje de álgebras, dióodicas, dióodicas, probablemente sean en español, eh... ¿no? que... hay de esto, monoids, monoids, pero, en vez de mono, dióids, porque tenemos dos opciones, más y tanios. Eh... y entonces, acá, cuál sería la ventaja, es que antes, cuando, si vemos esto, desde un punto de vista de proyección, estamos proyeccionando las redes en espacios, eh... ultramétricos, cuásitramétricos. Si, podemos escribir la desigualdad triangular, en términos de estas operaciones, más y por, en estas operaciones, y, lo que pasa es que, esta desigualdad triangular, cuando estamos en un min max álgebra, se reduce, a la strong triangle inequality, entonces, todo esto funciona para hacer esta maquinaria de proyección de redes, en endogramas, y entonces se aplica a, clasering jerárquico, etc. Lo interesante es que, si por ejemplo, trabajamos en un min plus álgebra, ok, la desigualdad triangular, se produce la desigualdad triangular normal de espacios métricos, entonces, eso sería el problema de, eh, proyectar redes en espacios métricos, y, curiosamente, todo, ah, carries, y el resultado de unicidad anterior, va a ser que, la métrica, el one, o el tradicional short space path, es la, es la, es la, la, la forma aceptada de pasar, este, de proyectar redes en espacios métricos, y así, y así, uno puede hacer cosas, tal vez, un poco más, alocadas, y entonces decir, bueno, no tienen por qué ser redes, y tener, números reales, entre las disimilitudes, y no pueden ser, incluso, que, en vez de trabajar en el campo de los real, cuando trabajamos en, en, objetos, en un, en un conjunto, y que estas, y que estas operaciones sean unión, intersección, intersección y unión, y hacer distintas cosas, ¿sí? Entonces, el, el framework de, fue lo que motivó, esa, esas extensiones, e incluso, esa concepción de este proyecto, como una, proyección de redes, en, en espacios más simples de entender, ¿sí? Entonces, a ver si se dice, el mensaje que quiero pasar, que una forma de entender redes, y de, de reducir su, a, dimensionalidad, es únicamente, uniendo, nodos, en, super nodos, sino, transformando las disimilitudes, sin estructura, en cosas, que tengan más estructuras, más fáciles de estudiar, con espacios, ultramétricos, o de, solamente espacios métricos, o, alguna cosa que se le ocurra. Sí. Bien. Entonces, ahora, después de, este pequeño returo, vamos a hablar de, de, algunos resultados, bueno, vamos a hablar de los resultados, sí, entonces, esto es una, red asimétrica real, sí, pero acá tenemos, la migración entre estados, de, estados unidos, entonces, cada modo es un estado, de, estados unidos, y, eh, los ejes representan, eh, migration flows, entre estados, recuerdo, entonces, eh, el, 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 el US Census Row, eh, publica estas cosas todos los años, en realidad estas son como ellas, de similitud entre los estados, de una forma, entonces las transformamos a disimilitud, hay un resultado que acá mostramos que, eh, la función que utilicen, para transformar disimilitud en disimilitud, en realidad no tiene ningún impacto, en el, en el output, de estos, de este método en particular, vamos a tocar eso un poco más recién, eh, Entonces, transformamos estas similitudes en disimilitudes, y luego aplicamos el método de cuasi-clustering jerárquico, el DSL, y vemos que obtenemos. Estas redes obviamente son asimétricas, la gente no se mueve igual de un estado a otro y viceversa. Y acá presentamos, en realidad aplicamos esto para todo el país, pero para mostrar esto todo en mapas sería difícil de leer, así que simplemente presentamos para un subset de los estados, que es la costa oeste más Arizona y Nevada, y acá están los estados. Y la forma de ver esto es lo siguiente, el color da una idea del dendograma que hay por debajo, los blancos en realidad quiere decir que son singleton clusters, y cuando están en color ya se unieron. Entonces, el dendograma acá vendría, que vienen los cinco estados separados, después Washington y Oregon se juntan primero, pues California se junta esto es, y los últimos dos se juntan en realidad, en la misma resolución a este grupo. El clustering jerárquico tradicional lo único que da es la información que está en color. Las flechas superpuestas es la estructura adicional que nosotros agregamos. Y entonces, a ver, por ejemplo, ¿qué podemos ver? El dendograma lo que da es este population mixing en ambas direcciones, el primero se une en Washington y Oregon en realidad. La más probable explicación de eso es que Portland es una ciudad que está ahí muy cerca del borde, entre estos dos estados, pero ahí antes hay mucho movimiento entre los estados, pero en realidad eso se reduce a gente que se está moviendo entre ciudades suburbios o entre distintos barrios de la misma ciudad. Entonces, por eso hay mucho mixing entre estos dos estados. Y tenemos que, ¿no?, que la costa, hay más mixing en la costa que en el Inland, en la zona de Nevada. De acuerdo, eso sería la información que da el dendograma original, solamente viendo la parte de colores. Ahora lo que podemos hacer es agregarle las flechas y ver que nos da esta información como de que California domina la migración en la zona. De acuerdo, estas son como estas cuatro flechas de influencia. que hay desde California, haciendo hacia todos los otros estados. Incluso está este dominio de la costa sobre el Inland, que eran estas otras flechas. Toda la información asimétrica de las flechas, como dijimos, hubiese estado perdida en la formulación original de la clase de jerárquico. Y nosotros damos una forma de formalizar esto e introducirlo en la ecuación. Bueno, entonces, vamos a concluir con esto. A ver, ¿qué fue lo que hicimos, no? Queríamos transferizar redes asimétricas, sí, pero tradicionalmente el auto es simétrico. Esto puede ser Andy Saver, ¿verdad?, en muchos casos. Entonces, lo que quisimos hacer es arreglar esta incompatibilidad de simétricas buscando la extensión natural de los deendogramas al dominio asimétrico. Entonces, ahora entendíamos ese problema y quisimos ver qué mapas tienen sentido para que vayan de redes asimétricas a cuasiendogramas. Para formalizar esto, obtener sentido, propusimos dos axiomas. Luego encontramos un método que cumplía estos dos axiomas. Y después, digamos, en realidad este no es un método, sino que es el único método que cumple estos dos axiomas. Y después, bueno, tenemos un algoritmo, hablamos algo de eso. Y, por último, aplicamos este método a migración y vimos qué información extra provee este algoritmo de quasi-clustering en comparación al algoritmo de clustering original. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias. Yo tengo una. Todo esto es para clustering jerárquico. ¿Hay algo aplicado a Particional Clustering o hay el problema tan diferente de este tipo de cosas? Bueno, perfecto. Originalmente lo que nosotros, la razón por la cual nos focalizamos en clustering jerárquico, Bueno, así ya, más de una beca, hubo un resultado que intentó imponer una estructura axiomática del clustering tradicional. Así fue un resultado de Kleinberg en el 2002, ¿no? Puso algunos axiomas, que en realidad es un paper muy interesante, que lo que puso, puso unos axiomas así, como que parecían sensatos, para un método de clustering tradicional cumplir. Y después demostró que en realidad es imposible cumplir esos tres axiomas que le propuso de manera simultánea. Eso también fue una explicación teórica de por qué es tan difícil definir clustering ya. Entonces, después lo que vino fue este otro resultado, que decía, del 2010, que plantearon también la estructura axiomática del clustering jerárquico y encontraron la inicial. Ahora, nosotros seguimos esta línea, ¿de acuerdo? De estructura axiomática del clustering jerárquico. Ahora, como ampliamos un poco el dominio, sería interesante volver al clustering tradicional y ver si los nuevos degrees of freedom que introdujimos arreglan el tema de no existencia o no. Eso no lo sé, pero en ese caso, digamos, la estructura sería donde antes Kleinberg decía que un método de clustering era pasar de una point cloud a una partición. Ahora, lo que sería, sería pasar una estructura a una cuasi-partición, plantear axiomas similares y ver si ahora eso se resuelve o no. Si yo tuviera una matriz de disimilitud, que no tuviera mucha idea de dónde viene, yo podría usar esto para representar los elementos que formaron esa matriz de una forma más sencilla. Exacto. 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 ¿Y lo haría multiplicando la matriz hasta el menos uno? Sí, multiplicando la matriz en este otro álgebra. Sí, no la matriz en un min max álgebra. Exacto. ¿No? Donde multiplicar, en realidad querría decir, bueno, así es la fila por la columna. O sea, la idea que tengo en la cabeza es, si yo tengo una matriz de disimilitud, encontrar una representación de los nodos, pues no es muy fácil. No. O sea, hay métodos por ahí que... Exacto. ...completos y todas las cosas. Exacto. Entonces, o sea, tú, bueno, me pareció entender, no sé si lo entendí bien, que usando esta metodología, yo siempre tengo que construir esa matriz que dices en esa álgebra. Sí, sí, sí. Multiplicarla una vez y yo ya tengo una representación de mis nodos, de los nodos que vienen a lugares en la piedra. Bueno, acá el problema es el siguiente. Es, como hablamos de esta proyección, tenemos el espacio de todas las redes, ¿de acuerdo? Y el subespacio de este tipo de redes. Lo que vos vas a obtener es, lo vas a obtener fácilmente, es la imagen, ¿no?, de esa red original en el subespacio, ¿de acuerdo? Este mapa, obviamente, este mapa, obviamente, no es mi objetivo, ¿de acuerdo? Hay redes que convergen a ese mismo punto. Si a vos la diferencia entre esas redes originales no importa para tu aplicación y lo único que importa es la información contenida en esta estructura, entonces sí, no hay problema. Si vos sí querés diferenciar entre dos redes que dan lugar a la misma ultramétrica, una vez que bajás a la ultramétrica es imposible volver a subir al espacio de redes original. Entonces, me parece que la respuesta dependería de cuál es la información clave que querés preservar en la red a la hora de reducir su complejidad. Incluso hay gente que está trabajando en el movimiento de robots, pero en vez de un punto de vista métrico, de un punto de vista ultramétrico. Que los robots preserven la jerarquía entre ellos, pero teniendo libertad en el espacio métrico siempre y cuando no cambien a qué ultramétrica estarían proyectadas. Entonces, eso los robots pueden modarse como quieran, siempre y cuando no cambien su jerarquía. Entonces en ese caso, trabajar en el espacio ultramétrico no habría problema. Y más que una pregunta, tengo una petición, ¿se podría volver a explicar el segundo teorema? Sí, claro. El segundo teorema o axioma. Axioma. Sí. Es este de acá. Tal vez la imagen no es la mejor. Esta axioma lo que dice es lo siguiente. Tenemos dos redes. Imaginate que tengamos dos redes. Y existe un mapa donde podemos mapear cada nodo de la primera red, en este caso la red X, a la red Y, tal que si miramos la disimilitud entre cualquier par de nodos de la red X y miramos la disimilitud entre las correspondientes imágenes, esa disimilitud no aumentó. En este caso, únicamente todas ellas en realidad se dividen por dos, esto no es necesario. Algunas pueden quedarse igual, otras disimilitud con distintas funciones, no es problema. Imaginando que este mapa sí exista, cuando uno aplica el método a esta red y obtiene una red ultramétrica, este mismo mapa tiene que ser disimilarity reducing en las redes ultramétricas. Entonces, a ver, la ultramétrica... La ultramétrica obtenida sería de este estilo, que representa, digamos, y dijimos que es equivalente a esta especie de estructura. Entonces, lo que decimos es que si dos nodos, si dos nodos en esta red están más lejos que en esta otra, dos nodos en esta red están más lejos que en esta otra, entonces cuando aplicamos el método de clustering, la ultramétrica entre estos tiene que estar más lejos que en esta. Porque la ultramétrica da idea de cuando se unen o cuando existe influencia entre un nodo y el otro. Entonces estamos diciendo que si están más lejos, la influencia tiene que aparecer a resoluciones más altas. Si están más cerca de los nodos, tienen que clasificarse más fácil, no más difícil. Eso sería lo que estamos viendo. En términos de los mapas, estamos diciendo que en el espacio de redes, que una contracción en el espacio de redes, digamos una red, digamos una contracción de esa red, y después mapeamos esto al espacio de ultramétrica, tiene que ser también una contracción en el espacio de ultramétrica. Entonces tenemos una red en una red chiquita, y la mapeamos igual, seguramente, ya todos no la tendrían grande y cuando la metí la chiquita. Eso es lo que está. O sea, si entendió bien el ejemplo de la transparencia, tú tienes dos redes que son, tienes un ejemplo de dos redes. Sí. Entonces, podríamos imaginar que de esas dos redes en las que tienes unas disimilitudes genéricas, ¿no?, unas disimilitudes generales, podrías de cada una de ellas sacar un quasi clustering. Sí. O sea, sacar una ultramétrica. Sí. Entonces, lo que dice la axioma es que ese mapeo PI llevado al par de redes ultramétricas debería reservarse. Debería ser también, también debería ser disimilitud rediosa. También debería reducir la disimilidad de cualquier par de nodos. Sí. Si en las redes originales se reduce, exacto. En esta red también debería pasar. Eso. Eso es lo que estamos diciendo. Sí. No. En realidad, la idea es la siguiente. Acá estamos hablando de cómo debería comportarse el método solamente en redes de dos nodos. De alguna forma, necesitamos codificar cómo se tiene que comportar en redes más generales. Porque si no, podría ser cualquier cosa fuera de dos nodos, podría ser cualquier cosa. La forma de codificar este diferente comportamiento en diferentes redes es incluir una acción que justamente abre sobre el comportamiento en dos redes distintas. Entonces, esta acción a lo que hace es justamente eso. Hablar sobre el comportamiento en dos redes distintas. Acá, si nos metemos más en el... Un segundito, en el detalle. Acá, el mapa FID por sí es billetivo. Obviamente, no le podemos pedir billetividad a este mapa porque si no, nunca nos podríamos... Nunca podríamos decir algo sobre redes que no tengan dos nodos. Porque acá estamos diciendo mapas... Estamos hablando sobre comportamiento en redes de dos nodos. Y acá estamos hablando sobre comportamiento en distintas redes. Pero le pedimos que FID sea billetivo. Nunca podríamos hablar sobre comportamiento en redes más grandes. Acá solamente es billetivo para facilitar el understanding. Pero gran parte de la estructura, de hecho, gran parte de la estructura proviene de pensar distintos mapas. Algunos de ellos billetivos. Hay algunos de ellos inyectivos, algunos de ellos sobreeyectivos. Y a la hora de... A la hora de... A la hora de... A la hora de demostrar unicidad... En realidad lo que uno hace es... ¿No? Demostrar como... Una desigualdad en sandwich. ¿No? Donde una... Donde... Para una desigualdad requeríamos mapas que sean inyectivos, pero no necesariamente sobreeyectivos. Y para la otra necesitamos mapas que sean sobreeyectivos y no necesariamente inyectivos. Entonces, si uno impone que este... Uno cambie este axiomado de distintas formas. Lo que puede obtener es todavía un upper or lower bound dependiendo de cómo cambien estos mapas. Pero si no le pide nada a esos mapas y pide que se cumpla para todos ellos, entonces tienes unicidad. Un poco en relación a esto, o sea, dijiste, vamos a hacer clustering jerárquico de redes asimétricas. Esto es un problema difícil. Voy a construir un método con dos axiomas. Y con estos dos axiomas ya la conclusión de que hay una manera única de hacer esto. Entonces, el trabajo fue bueno en el sentido de que yo miro los dos axiomas y digo, bueno, me parecen muy evidentes. O sea, como que no pierdes demasiado, o muy razonables los dos. Pero por otro lado insististe que la estructura al imponer esos dos axiomas es mucho mayor y por lo tanto te permite decir muchas cosas. Y a la pregunta de Ricardo dijiste, bueno, si tus dos redes originales se pueden mapear a un mismo punto, entonces ahí tendrías un problema. Un ejemplo evidente donde esos, imponer esos axiomas que se te ocurren, supongan una pérdida de generalidad o por lo sea. O sea, por lo que digo, no, los veo ahí muy generalmente. Sí. Bien. Te voy a hablar del problema radial, ¿no? Porque no todo es el cuento. El problema radial método, que es el único método que cumple, entonces por lo tanto el problema tiene que provenir del planteo de los axiomas porque se desprende, ¿no? Es... Bueno. Hay alguna cosa de nuevo que el single-linked se llama chaining effect, ¿no? Que es... es un... algo que hay que decirlo a voz baja o a otra parte de la boca porque hablar sobre chaining effect es terrible. Entonces lo que pasa con el chaining effect es que este método, al buscar caminos, que en algún momento discutimos, al buscar caminos, por ejemplo, el camino de menor longitud, aunque sea en la métrica del infinito, y estamos buscando solamente un camino, perdón, como es en la métrica infinito, el chaining effect se refiere al siguiente. Imagínate. Imagínate. Es una nube de puntos, ¿de acuerdo? Una nube de puntos acá. Otra nube de puntos acá, este es el ejemplo clásico. Un nube de puntos acá, otra nube de puntos acá, y luego tenemos una cadena de puntos, ¿de acuerdo? Que los unen en una resolución similar a la resolución en la que los puntos están divididos acá, divididos acá y divididos en la cadena, ¿sí? Por ejemplo, en un lápiz, acá tenemos nueve puntos, tres por tres, nueve puntos, tres por tres, y una cadena ahí. El chaining effect es el, como esta cosa mira, el infinity norms, en realidad no distinguiría densidad de caminos, ¿de acuerdo? Si entre estas dos cosas tenés un camino, o tenés tres, este método sería miope a densidad de caminos. Y eso, aunque parezca mentira, proviene de lo que estábamos hablando recién, de si estos mapas le imponemos inyectividad sobre inyectividad o no. Entonces, curiosamente, si estos mapas le pedimos que sean inyectivos, uno pierde el resultado de unicidad, pero pasan a ser admisibles otros métodos que sí son sensibles a la densidad de los caminos. Pero son más difíciles de calcular y no podemos caracterizar en su, a todos ellos, ¿sí? Puedo decir que estos pertenecen ahora a la densidad y sí pueden ver densidad, pero no tenemos así un resultado de caracterización completa como el que presentamos acá. Nada más. Pues tenemos café y un descanso de 25 minutos antes de la siguiente charla. Gracias. Gracias.